Si yo digo verde, ¿a qué usted no piensa en el camalote? Y si digo agua, ¿a qué usted no imagina el Paraná? Diciembre lo arranca, desata su nudo con la madre selva Y con él viene el agua, el viento del norte y la llarará Y a su incertidumbre, lento lagarto, raíces negras Se le pega el hambre, el aire pesado y la inundación Que no se detenga tu marcha lenta rumbo pa'l mar Es tan semejante a nuestro delirio la soledad Que te empuje el viento, mi pensamiento o el temporal Fuera de la orilla tu camarilla, camalotar Y el río que te acuna mete su lengua En el caserío, bajo tu llanura juega el dorado escondiéndose Silencioso ejército, panza de agua, patas de barro Mamotretos de hojas verdes las aguas del invasor Que no se detenga tu marcha lenta rumbo pa'l mar Es tan semejante a nuestro delirio la soledad Que te empuje el viento, mi pensamiento o el temporal Fuera de la orilla tu camarilla, camalotar Fuera de la orilla tu camarilla, camalotar